¡Hey! ¿Qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de Project Zonvoid. Antes que nada les recuerdo que estoy en directo todos los días en Twitch de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde hora argentina. También no olviden seguirme en mis redes sociales que la dejo en la descripción. Seguimos con esta aventura de Project Zonvoid en lo que es la modalidad supervivencia. La verdad que me está costando mucho pero le vamos agarrando la mano. Hoy vamos a hacer una exploración en varios puntos de interés. La verdad que me vienen recomendando desde el primer directo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los dejo con el video. Tengo que tratar de ir súper tranca, súper, súper tranca. De no hacer mucho bullicio porque nos van a escuchar. Depresión severa, necesito urgente. Urgente, urgente, urgente. De lo que se dice urgente, conseguir cigarros. Eso es otra cosa también del objetivo de este directo. Conseguir mochila y conseguir cigarros. Ah, el estrés. Palma sudorosa y angustia. Eso es por el cigarro. Eso que de una es que... A ver, ya voy a ver si tengo algo. Si tengo algo y no me di cuenta. Algún cigarrillo por acá. Pero es raro porque tampoco vi en los zombies. Botella vacía. Llenamos también la botella con agua esta que va a venir muy bien. Ah, la cuenta. Como una sola botella. Genial. Y esto, ponelo acá. La tirita, todo lo que sea esto. Acá. Y el cuchillo no lo voy a llevar. Eh. Bueno, ya van a ser las seis. Yo creo que podría ser un buen horario para salir. No me gustan las casas incendiadas. Porque realmente son un... Este creo que no lo había entrado a ver. Son un problema. Son muy difíciles de movernos adentro. Y nos pueden salir un zombie de cualquier lado. A ver qué podemos encontrar acá. Uy, bidón. Bien. Eso tenerlo en cuenta. Cierra cuerda. Bueno, acá tenemos varias cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver. No. Necesito cigarros. Necesito cigarros. A ver si acá tenemos algo de suerte. No. Bandeja. Espera. ¿Esto para comer? Sí, me lo llevo. Total. Pero no quiero abusar de la comida. Ya tengo demasiada. Pero bueno, lo no perecedero va a seguir ahí, digamos. Necesito cigarros. Carpintería volumen 1. Cocina 1. Todo esto ya tengo. Pero la revista me la llevo. Mestalistería me la llevo volumen 1. Creo que no tengo mestalistería. Creo que sí. No estoy muy seguro. Hay un zombi. A ver. Son dos. Creo que tranquilamente podría despacharlos. Si me ignora. A ver. No me fijó si tiene cigarros. No me ve. No me ve. Perfecto. Ah. Mirá. Ahí estaba. Y no hay cigarros. No. Fresas. Bueno. A ver. Esto no creo que me engorde. ¿Verdad? Un cuchillo de cocina. Mucha comida. Dije que no me la iba a llevar. Pero es comida. Y en algún punto cuando se vaya toda la mierda. La comida enlatada va a ser fundamental. Mochila. 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 Chaqueta de cuero. Pero bueno. A ver. Vestir. Tan mejor estado que la que tengo. No. Encima este no tiene ventanas. Ah. Si tiene ventanas. Genial. Vamos. Uy. Se me vienen un montón. A ver. Decime que es este el último. Menos mal. Menos mal. ¡En la escuela! ¡En la escuela! Oh rayos. Ya que hay muchos homboides. Chaqueta que está en la mierda. Dame bien. O破. Un. Oh rayos. Or ayos. OC. 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 Vamos. ¡Ay! Se me ha roto. ¡Uy, Dios! Encima... No, saca esto porque si saco la palanqueta... ¡Uy, botas! Si saco la palanqueta no va a ir muy bien. Tira esto. Esto, tíralo. Me parece que hay zombies adentro. Esta es la biblioteca. Pintería, carpintería. ¡Uy, electric! ¡Uy, no! Pero me voy a empezar a llenar. Vamos a lo que vamos. La mochila. Corra. No. ¡Uy, mochila escolar! Es una porquería, pero... Me sirve. Mochila escolar pesos 15. ¿Y esta cuánto tiene? 15 también. Claro que acá voy a conseguir solamente mochilas escolares. Pero bueno, me sirve. ¡Uy, la cocina! ¡Uy, la cocina! Bien. A ver. Bacon. Carne. Espinillos. Bueno, a ver. Me llevo todo esto. Total. Cuando llegue lo cocino. Y voy comiendo lo que sea... Se pudra. Así voy reservando un poco las latas. Para cuando se vaya todo lo que es el tema de la electricidad. Ya estoy hecho. No sé si habrá algo más de interés aquí. Ay, no. Es la de volumen 2 la que necesito. A ver. Si consigo la de volumen 2. Total. Después puedo volver tranquilamente. Carpintería volumen 2. Ahí está. Ya tengo toda la colección de carpintería. Uy, ya se está haciendo daño. Sí, me voy a tener que poner en plan de... De limpieza. Ok. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Uy, vienen para acá. Mierda. Voy a tener que limpiar. Voy a tener que limpiar. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Voy a tener que limpiar. 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 Vamos, esa mata, por favor Estuvo cerca Vamos hacia el sur, que era donde estaba la estación de bomberos Que, ni un cigarro, ¿no? Ni un cigarro Mira, acá hay algo, me parece que es la estación de bomberos Sí, me parece que sí Estaría genial Sí, es la estación de bomberos Bueno, a ver, me lo voy Me lo voy ventilando de a uno Vamos Sí, ninguno tiene cigarro, es frustrante Ninguno tiene cigarro ¿Tienes un stacker? Sí No, no, no Vamos Bien Bien, bien, bien ¿Dónde es eso? ¿Adentro o afuera? Mira, una olla, grill, esto llévalo, esto, esto, ponelo acá Es impresionante la cantidad de comida que tiene ya el amigo No puedo seguir llevándome comida, tengo demasiada, tengo demasiada comida Y no ¿Qué tan difícil puede conseguirse un bolso, una mochila? Nunca tuve tantos problemas para conseguir contenedores Contenedores ¡Chao! ¡A los machos! ¡Chao, chao, chao! Ya ni sé cuál es mi casa ¿Cuál es mi casa? Ah, está en la otra cuadra Ya, 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 ya Ah, acá está el super auto Yo creo que si las cosas se van poniendo peor Yo creo que voy a optar por ir a donde vivía ante Federico Mercurio De una que sí De una que sí Voy a optar por vivir en el campo El único drama son las distancias Pero yo creo que ahí ya no vamos a tener tantos problemas con zombies Aunque no sé, con esta dificultad, la verdad Acá no tengo nada Tengo el refresco nomás que se lo voy a llevar conmigo A la carne Esto acá Ya tengo demasiada comida Yo creo que ya voy a pasar de seguir juntando comida O sea, voy a Uy, 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 uy Me parece que No Ahí está, ahí está A ver, ¿qué es lo que me da esto? Ah, cafetería ¿Esto qué me va a dar? ¿Algo de cocina? Seguramente ¿Qué tal? Le he vuelto a la noticia Soy de Ah, rebuscar Mira cómo me sube Creo que me voy a fumar otro más Porque sigue mal el amigo Depresión severa Y lo voy a mandar a bañarse Tengo más cosas acá Sí, tengo comida La miel no se pudre Tomate fresco Queso de lonchas Limas fresco Limas frescos Acá adentro vamos a poner El martilluli Y la chaqueta tírala Entreviene Modo zapallín El modo zapallín Es lo mejor que hay Y mira ahí Está agotado Si no sabes cómo Lo pongo a hacer más ¿No? ¿Dónde está el reloj? Ahí Dormir Que descanse así Todo chivado Bueno, total es el apocalipsis Se lo perdonamos Va lento Va lento Va lento Pero bueno Uy, Dios ¿Qué le pasa? Agonía Es agonía Pero qué estado físico De mierda Que tiene Uy, el programa Corre, corre, corre El programa Corre, corre, corre Ahí está ¿Esto qué me da? ¿Cocina parece? No ¡Oh, carpintería! ¡Oh! ¡Dos de carpintería! ¡Qué buena onda! Menos mal que llegué ¡Dos de carpintería! Desmontar cama sencilla Bien A ver De acá ya no tengo nada Para desmontar Acá voy a desmontar esto No, espera Me voy a leer ¿Cierto que tengo carpintería 2? Y tengo carpintería 3 Cuidado Ya estoy Ah, ya me ubico Ya me ubico Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Es donde vivía antes Al frente Está el centro comercial Al frente Ya está el centro comercial Es donde están Las librerías Las cafeterías Todas esas cosas A ver ¿Dónde están los desinfectantes? Acá están Desinfectantes Tiritas Bueno, esto lo vamos a dejar acá Eh, clavos Y esto ya lo dejo abajo En el librero Comics Ah, el VHS Podría verlo ¿Verdad? Podría verlo Al VHS Tranquilamente A ver Quiero ver las perks Estupendo Estupendo Simplemente genial Simplemente genial Así es una forma Muy rápida de subir Está muy bueno Porque puede subir Súper bien A ver Acá Creo que tengo otro Tren bomba A ver Lo pongo Y veamos qué onda A ver qué me dan Supa que no me dan nada Pero Ahí está Ahí está Brigada A ver qué me da este Iniciar No me da nada Ok No todos dan Perfecto Eso lo entiendo A ver Y Quedaría el del Tren bomba Tampoco da nada Listo Esto sería interesante Porque es genial Es una forma muy fácil De subir No está nada Nada mal Y Y A Y 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 ¡Suscríbete!